Diferente a las de todas las chicas, así que ya van a ver. Bueno, ya estoy agotada, se acabó mi rutina de ejercicios, pero es momento de comer la comida más importante del día. Mi mami siempre es ahí atenta, haciéndome la comida, me hacen unos bocados riquísimos, un bocados de langostinos, así, riquísimos. Y mami, estoy así, muerta de hambre, aquí en Guayaquil, estoy muerta de hambre, porque solo hacen guatita. Bueno, sí, extraño a mi familia, es un paso bien duro, porque yo siempre he sido apegada con mi familia, entonces irme a vivir sola, a otra ciudad que no conozco, otra ciudad grande, más que todo, porque todo se me hace lejos, es complicado, me pierdo. Sí, tratamos de hablar todos los días, mi hijo siempre está pendiente de mí, cómo está. Sí, está emocionadísimo, mi hermana, un poco apenada, porque ella tiene clases en las tardes y no me puede ver. Entonces mi mamía está haciendo todo para grabarme el programa y tenerle a ella para mí, es mi fan número uno. Bueno, empecé de los 15 años cuando me dijeron que haga un casting para trabajar en un canal de mi provincia, entonces era un programa de la mañana, también estaba en las paradas, entonces ahí era como que modelo, y luego entonces ya vieron que yo me iba desenvolviendo ante las cámaras y ahí empezó todo como que para ser ya presentadora. Yo como estudio periodismo, es mi rama, entonces me encantaría ser una buena presentadora de mi canal. Bueno, este lugar es una parte de la preparación que fue el MIS Ecuador, un lugar que me tiene lleno de recuerdos, así porque aquí están muchos vestidos de los que usé en todo lo que fue la preparación del MIS Ecuador. Bueno, en Reina Esmeralda cuando gané, entonces a la gente les encantó mi trabajo mucho, entonces la gente me decía, usted va a ser la MIS Ecuador, usted va a ser por primera vez en la historia la esmeraldeña MIS Ecuador. Nos preparamos mucho las reinas de belleza, hemos tenido clases de dicción, leímos bastante, entonces por una pregunta, digamos que una chica se equivoque, o sea, no les quiere decir que sea boba. Es un tema muy serio porque nosotros las MIS nos preparamos demasiado y estamos para servir a la sociedad. Hay veces que dicen, bueno, se deben de acabar los reinados, yo creo que nunca se debe acabar los reinados porque somos mujeres que nos preparamos para servir a la gente que más lo necesita. Al menos en mi caso, en Reina Esmeralda ayudé mucho y traté de crear la Fundación Reina de Esmeralda, donde nos reunimos con muchas reinas de los anteriores años y pudimos ayudar y brindar la mano a los que más necesitan. Bueno, cuando estuve en el casting, muchos de los directivos que estaban ahí me nombraban a Francis, me decían, sí, pero ella es MIS y vino acá, y no, un golpecito y nada, yo quiero decirles que miren mi golpe, no porque tengo tacos y me ven arregladita, nada, cuando es estar en la batalla, ahí estoy. Espero que les haya encantado un poquito de conocer lo que es Andrea Lara, como siempre súper animada y bailando salsa choque, pero déjenme decirles que eso no es nada, porque yo les vengo a demostrar que soy una mujer de retos y guerrera, vengo a ser la nueva campeona de calle 7.